Amigos de Record TV, estoy con el entrenador Carlos Reynoso y hoy es un día muy especial porque estamos festejando sus 70 años. Sí, 70 años de los cuales lo inicié profesionalmente a los 16 años, o sea que es toda una vida y la mitad de otra. ¿Es un regalo seguir festejando en las canchas? Sí, sí, es un regalo y es un regalo de Dios estar en el equipo de Veracruz tratando de mantenerlo en primera división y es un regalo también de Dios estar a mi edad trabajando en el fútbol. ¿Cuáles han sido esas satisfacciones más grandes que la dejan en el fútbol? Mi familia, mi familia y la tristeza más grande que mi familia, uno de mis hijos se haya ido. ¿Cómo se ve usted todavía en unos 10, 15 años más? No, yo creo que ya después de los 70 años lo voy a pensar muchísimo para seguir en este medio. ¿Cómo? Pero si ya tenemos 70 y está ahorita en el mejor momento con tiburones. Pero necesito también estar con la familia, necesito estar con mis nietos, ver crecer a mis nietos es de las cosas más importantes que tengo que hacer. Oiga, ¿y le gustaría que uno de sus nietos termine en las canchas? ¿Nunca va a dejar de estar en las canchas? Sí, los hijos de Josecito juegan muy bien, el hijo de Paola, Mateo, también juega muy bien. Y espero algún día, si Dios me da oportunidad, de verlo en una cancha de fútbol como profesor. Entonces no va a tener tiempo de dejar la cancha. Ah, no, pero de afuerita. No, de afuerita los voy a acompañar, los voy a ayudar a crecer como futbolista y espero algún día que jueguen. Si usted creía que se iba a salvar de los fines de semana de estadios, creo que no. No, 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 eso es imposible. Si hay gente en la familia de fútbol, imposible. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas felicidades y que sigan los años. Gracias a ti.